Es un joven de 86 años, nacido en Cuba, que ha vivido la mayor parte de su vida en la República Argentina y que ha dedicado buena parte de esa vida en la lucha por la libertad. La organización Caminos de la Libertad de Grupo Salinas ha reconocido este esfuerzo al otorgarle el premio Una Vida por la Libertad. Se llama Armando Rivas y para mí es un privilegio tenerlo con nosotros aquí en la entrevista con Sarmiento. Don Armando, usted nació en Cuba. ¿Cómo decidió irse? Era usted un joven cuando decidió irse de Cuba. ¿Y por qué? Porque vivir sin libertad no vale la pena. Así de sencillo. Así de sencillo. Y cuando llegó Fidel Castro a Cuba, lo primero que se notó fue que prevaleció el miedo sobre el amor. O sea, le hizo caso a Maquiavelo. Sí, bueno, Maquiavelo decía que es mejor que el gobernante sea temido a que sea respetado o amado. No, no, no dijo que era mejor, dijo que era posible. Dice, el príncipe no puede controlar el amor, pero sí el miedo. Efectivamente, sí. Y en Cuba no había miedo antes que llegara Fidel Castro. Y yo tuve la suerte de que me dieron una beca para estudiar en Dallas, porque yo era abogado en Cuba y me dieron una beca para estudiar Derecho Comparado. Y ahí se dio la casualidad que conocí a la madre de mis hijos, que era argentina. ¿Por eso terminó en Argentina? Y por eso terminé en Argentina. Es verdad que el amor lo llevó a Argentina entonces, como me han dicho. Y después estuve también viviendo en Estados Unidos porque trabajé en el Fondo Monetario algún tiempo. ¿Usted es abogado o también es economista? Porque uno piensa en el Fondo Monetario como un lugar donde trabajan puros economistas. Bueno, yo cuando llegué a la Argentina dejé de ser abogado y me trasladé a la economía, a la filosofía, a la política. Y eso es lo que ha hecho que he escrito 22 libros más o menos. Nada más 22 libros. Ha tenido usted mucho impacto, pero a lo largo del tiempo. La gente me dice que iba a usted, daba conferencias en distintos lugares de Argentina, a pequeñas organizaciones, a grupos empresariales. ¿Cómo fue surgiendo esa actividad? Y bueno, porque yo escribía también en un diario y he escrito en el diario La Nación que es muy conocido. Yo he conocido, he tenido programas de televisión, así que a mí en la Argentina casi diría que me conoce todo el mundo. Yo no conozco a casi nadie, pero... ¿Por qué la causa por la libertad? ¿Por qué ha sido la causa que ha marcado muchas décadas de su vida profesional? ¿Por qué decidió que era una causa a la que había que dedicarle tanto? Porque la libertad es una emoción. Cuéntame por qué. Así que, porque tuve el shock de ver como un país como Cuba, que era el país que tenía el nivel de vida más alto. Mucha gente no sabe eso, don Armando, que Cuba tenía el nivel de vida más alto de América Latina. De América Latina. Antes de 1959. Y lo tenía, como digo siempre, porque esto es lo que hay que tener en cuenta, que el sistema que creó el camino de la libertad es el rule of law, que fue creado... El Estado de Derecho, sí. No, sí, pero el rule of law es un título especial al sistema americano, que está basado en la concepción de que no se puede cambiar la naturaleza humana y que para cambiar los comportamientos hay que cambiar las circunstancias y las circunstancias del sistema, que es el sistema de controlar el poder político y defender los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad, que como lo dijo Locke, fue el principio fundamental de la libertad. Entonces, y después me encontré también con el hecho insólito, que fue un país que era la Argentina, que a principios del siglo XX había sido el tercer país del mundo en tener el sistema que cambió la historia del mundo. De hecho, era Argentina el país más próspero de América Latina en los años 20. Pero no, era... Y uno de los más prósperos del mundo. Era del mundo, ¿verdad? Y vino Perón y trajo el fascismo en el 40 y bueno, y aquí estamos luchando con el peronismo que todavía sigue siendo un factor político determinante. A ver, don Armando me habló de Cuba, que era el país más próspero de América Latina allá en los años 50, de Argentina, que era el país más próspero de América Latina y uno de los más prósperos del mundo allá en los años 20, en los años 30, y hay otro ejemplo que es Venezuela, que allá en los años 80 y 90 era el país más próspero de América Latina. Sí, bueno, pero porque había subido el precio del petróleo. Estoy de acuerdo, pero si vemos a Venezuela hoy, también algo ha sido desplomado. Y bueno, porque el sistema, el socialismo, tengo una frase que dice, el socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. Destruye la riqueza, el socialismo. Y eso ha sido así. Y hoy Europa, porque una de las mentiras que vivimos en el mundo es la civilización occidental. Si hubiera sido por Europa, seríamos nazios comunistas. Y esto no se reconoce prácticamente, ¿no? La que lo escribió muy claro fue Ayn Rand, que dijo, la filosofía política franco-germánica y la angloamericana son tan distintas como el día y la noche. Toda la filosofía política franco-germánica fue el origen racionalista del despotismo que fue el totalitarismo. Donde ahí, por ejemplo, Kant está en contra de que se busque la felicidad, porque dice que había que hacerlo por obligación, se hacía por interés y no por deber. Y todo lo que no se hacía por deber era deshonesto. Pero Locke nos decía otra cosa, ¿no? No, Locke dijo otra cosa. Por eso dio el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es un cambio fundamental. Y el otro... Es uno de los principios de la Constitución de Estados Unidos. Por supuesto. El derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué es tan importante? Y bueno, porque esa es la esencia de la libertad, como lo consiguió... Y el que lo llevó claramente fue Adam Smith cuando escribió La mano invisible, que dijo, él en la búsqueda de su propio interés... La riqueza de las naciones. No, no. Que habló de la mano invisible. Claro. Dijo, cuando él, en la búsqueda de su propio interés, se ha demostrado prácticamente que hace más mejor por la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. No he visto mucho bien público hecho por los que pretenden actuar por el bien público. Porque la gente cree... La izquierda se ha apropiado de la demagogia. ¿Sabes qué? Yo digo que el socialismo fue el nombre que le puso el iluminismo a la demagogia. La demagogia la describió Aristóteles. El ser humano no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las circunstancias. Hasta hace 200 años vivíamos como vivía Jesucristo. Y lo que hoy... Todos éramos pobres. Y sí, todos. No había electricidad, no había autos, no sabíamos lo que pasaba a 30 kilómetros de nuestra casa. Entonces, esto... Y lo que hay es que saber cuál fue el sistema que lo cambió. Y fue el sistema del rule of law. Que no es un sistema económico. Es un sistema ético, político y jurídico. La economía es la consecuencia. Y hay una frase de Hutchinson que yo la rescato también. Que dijo, el éxito que tuvo Adam Smith con la publicación de su libro, La riqueza de las naciones, tuvo un efecto no deseado. Que fue hacerle creer al mundo que la economía era una ciencia independiente de la ética y la política. Y esto es fundamental de entenderlo. Y el otro es ese tema de que cuando se crea riqueza, con los que la crean y se hacen ricos, y otros que se hacen ricos creando pobreza desde el Estado. Esta es la realidad que vivimos. Hoy, cuando sube el gasto público, cae la tasa de crecimiento económico. Y ya esto, yo lo escribí hace mucho tiempo, pero después lo escribió Friedman también. Lo que importa no es el déficit, sino el nivel del gasto. Que es el costo que tiene la sociedad que lo paga. Con inflación, con impuestos o con deuda. Y esto es lo que le está pasando a Europa que hace 10 años que no crece. Tiene un gasto público excesivo. Bueno, Francia tiene 57% de Producto Bruto. Quiere decir que el 57% de toda la riqueza que generan los franceses se va a gasto gubernamental y burocrático. Sí, este es el tema. Y por eso, Alberti, que yo le tengo una gran admiración. No sé si sabe, Juan Bautista. Uno de los grandes liberales del siglo XIX. Juan Bautista Alberti. Por supuesto, lo conozco. Y aunque usted no lo crea, donde no lo conocen prácticamente es en la Argentina, lamentablemente. ¿Qué ha pasado con la Argentina? A ver, tuvieron unos grandes liberales, Alberti, Sarmiento. No Sergio, por supuesto, sino Domingo Faustino. Domingo Faustino. Cuéntanos, toda esa tradición liberal, ¿qué pasó con ella en Argentina? ¿Por qué vemos un país tan...? Bueno, vino la... Pero déjeme terminarle esto. Esta frase de Alberti, que dijo, hasta aquí el mayor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco. Ya se había dado cuenta hacia 150 años. Y el problema de la Argentina fue que vino el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial con Perón y que llegó porque llegó a través de la iglesia. Esta es la realidad. El fascismo llegó a través de la iglesia, el peronismo llegó a través de la iglesia. Bueno... ¿Por qué? Porque Perón era ateo, ¿no? No, no, Perón no era ateo. Perón lo que pasa es que se peleó con la iglesia en un momento, pero después. Pero al principio lo que lo trajo... Porque no sé si saben que hubo el concordato de Letrán, fue el acuerdo de Pío XI con Mussolini. Y ahí, en 1941, se escribió La Cuadragésimo Ano, que es una encíclica que se da de patadas con otra que había escrito León XIII, La Rerum Novaro, que era una encíclica liberal. Y si quiere le digo una frase de él que dijo, Empeñarse los socialistas en hacer a los hombres iguales, ignorando que ha sido la naturaleza la que lo ha hecho distinto, con distintas capacidades, intelecto. Don Armando Rivas, enhorabuena por este premio Una Vida por la Libertad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!